¡Hola de camello! ¿Tú no me das un beso, güey? Organización R ¿Cómo dice, cómo dice? Y eso que no traje mis zapatos chidos, güey ¡Los zapatos de Baita, mi rey! ¡Hice con sabor! ¡Échale para la música viva! ¡Oculto musical! ¡Para Discomóvil Matansero! ¡Para Mambo Café! ¡Para Sensación Caribe! ¡Conquista Latina! ¡Y son Catanjeta! ¡127 de Noviembre! ¡Calle de las Flores! ¡Acopilco! ¡Aaah! ¡Para mi chamaco! ¡Fabosísimo tío! ¡Sonido Bahamas! ¡Quiere un varonazo! ¡Oye, güey! ¡Para los papás que dejaron al niño en la troca! ¡Vayan a checarlo, por favor! ¡Dos niños en la troca! Las placas MLB 2260 No se mueve el niño, eh, por favor Chéquenlo, chéquenlo Importante Llegó el Dillo de la Salsa Y el Club de la Salsa, en acción ¡Órale, güera! ¿Todo lo quieres, güera? ¿Sí? ¿Todo lo quieres, güera? ¡Tampores! ¡Tampores! Ahí están las lachas ¡Diesel! Ahí está para la gris y la china ¡Qué bonita rola! ¡Qué bonita rola! ¡Ahí va! Agua, ya llegó el perro que muerde, güey Ahí está el perro que muerde, Camila ¿Cómo dice? ¡Oh, serio, güey! Y la familia González ¡Guaguisanta! ¡Qué bonita rola! ¡Échale sabor! ¡Échale sabor! ¡Échale cariño! ¡Échale cariño! ¡Tampores! ¡Rompe los cueros, Lucho! ¡Rompe los cueros, Lucho! ¡Lucho, perrucho! ¡Ahí está para Lujo! ¡Pachanguero latido! ¡Y la gente Toluquita! ¡Ajá! Bueno, ya nos vemos Con Luchita la Bella Próximo 5 de diciembre San Pablito Autopan Con los nueve paseros Para el sonido fantasy Hermano Sotero Se va Y esos cancanes 100% ¡Miren qué sabor! ¡Ahí está la organización 95! ¡Compadre Leo! ¡Muchas crudos! ¡Muchas borrachos! ¿Pusqué yo así? Hermanos Terán Ahora Los coros de Don Lucho Perrucho Por favor, coros de Don Lucho Perrucho Don Lucho Perrucho Don Lucho Perrucho Mira mi pinche Pascota Ya se puso loca Ok 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 Vamos a continuar Tenemos más llaveros Para el próximo set Tenemos más llaveros Para el próximo set